La mascarilla quedará a criterio de los votantes, sin embargo, en las juntas receptoras de votos sí tendrán que utilizar la mascarilla el día de las votaciones. Por otra parte, las autoridades electorales señalaron que un 75% de empresas de transporte colectivo, municipal y privado confirmaron que darían el servicio gratuito para el día de las elecciones. Un 75% de transportistas, tanto del área municipal como privados, han confirmado que estarán brindando el servicio de transporte el día de las elecciones de forma gratuita, así lo informaron autoridades electorales. Municipales y privadas, hay municipales y privadas, pero la iniciativa privada está apoyando también. No, no, no se les va a pagar nada, no se les va a pagar ni un solo centavo, es una colaboración nada más que van a dar. ¿Se va a definir alguna fecha para ya definir el total de empresas? Mire, nosotros estamos esperando el jueves precisamente, ¿verdad?, como último día y ya poder definir. ¿Se va a identificar a las unidades que entienden? Sí, eso era uno de los requisitos que ellos pedían, pues, de que el tribunal le diera una identificación que podrá, que puedan llevar visibles para evitar, pues, que se les vaya a acusar de acarreo de gente, lo que ha ocurrido en años anteriores. Sí, eso es lo que estamos evitando y se les está diciendo que, lógicamente, el tribunal les va a dar la acreditación que sea necesaria, pues, visible para el bus y para el piloto también, ¿verdad? Así mismo, el informe total de las unidades de transporte que estarán operando de forma gratuita el día de las elecciones se estará recibiendo por el parte del TSE el próximo jueves.